¡Aquí me acerco a tu boca! ¡Cielo, baila malengue! Si te robo un besito, a ver, piensas conmigo Y así esta noche me seduzca en mi coche Y se empañan los vidrios y las reglas que coces Si te falta respeto, luego culpa el alcohol Si levanto tu paleta, me darías el derecho A medir tus exámenes, poner en fuego tu cuerpo Si te parece prudente, esta propuesta indecente ¡Aquí me acerco a tu desees! ¡Aquí me acerco a tu desees! ¡Aquí me acerco a tu desees! La aventura es más divertida si vuelve a peligro Y así te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, a ver, piensas conmigo Y así esta noche me seduzca en mi coche Y así se empañan los vidrios y las reglas que coces Si te falta respeto, luego culpa el alcohol Si levanto tu paleta, me darías el derecho A medir tus exámenes, poner en fuego tu cuerpo Si te parece prudente, esta propuesta indecente ¡Aquí me acerco a tu desees! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!